Carla Chávez Crisis 2.0, de 24 horas a 24 minutos Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación Agradezco a la Universidad Latina por el espacio Y sobre todo al Colegio de Periodistas por organizar nuevamente un congreso de comunicación Los que trabajamos en comunicación sabemos lo complicadísimo que es Poner juntos tantos intereses, tanta gente, tantos sueños, deseos, recursos Y lograr algo como lo que estamos haciendo esta semana Así es que felicidades y bienvenidos a los periodistas, publicistas, relacionistas, productores Y todos los que conformamos la industria de la comunicación en Costa Rica De 24 horas a 24 minutos Fue el título que quisimos ponerle a esta charla Para darle la idea inmediatamente de lo vertiginoso que está cambiando nuestro mundo Las situaciones de crisis, como dicen por ahí, solamente hay dos tipos de empresas Las que ya han tenido una crisis y las que la van a tener Tenemos que partir del hecho que incluso a la gente buena le pasan cosas malas Igual las organizaciones podemos tener absolutamente inmaculado nuestro currículum Tener todas las certificaciones que hay y las que todavía no han inventado Ser un modelo de ciudadano corporativo Y tener una crisis Eso es un hecho inevitable Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos lo mejor posible para enfrentarlas Acá hay muchos profesionales de la comunicación Y también hay estudiantes que se están formando para hacerlo Y posiblemente ya muchos de ustedes tienen en sus currículos la atención de crisis En el caso nuestro, en Próxima Comunicación Hemos tenido la oportunidad de entrenarnos en algunos de ellos Y hemos aprendido algunas lecciones Y nadie es experto ni en crisis y menos en redes sociales Y en crisis en redes sociales, imagínense, todo se está inventando, todo es nuevo Mientras estamos aquí conversando Hay un montón de cosas sucediendo que ni siquiera nos podemos imaginar Y que cuando mañana revisemos o más tarde revisemos el teléfono y las redes sociales Vamos a ver que el mundo ya no es exactamente igual al que era cuando entramos a este salón Creo que está ocurriendo incluso ahorita terremotos en Japón, Nueva Zelanda Ayer el de México O sea, todo cambia, todo se sacude, todo evoluciona Tenemos que estar absolutamente confortables con la incertidumbre Y confortables con que el mundo cambia y las crisis son parte de ese cambio En 1997 yo tenía un teléfono más o menos así Solo que era negro, no encontré una foto bonita Se veía más bonito el gris Pero se los juro que era así Me servía de visapapeles y recibía algunas llamadas Y en la agencia había 24 horas para responder a una crisis Porque teníamos solo periódicos impresos O había otro tipo, claro, de radio y televisión Pero cuando algo malo ocurría, cuando una crisis ocurría Los periodistas me llamaban a mi teléfono Que a veces ni siquiera registraba de dónde venía el número Y teníamos un día para prepararnos y para responder a la crisis Teníamos 24 horas para volvernos locos Y en ese momento era demasiado corto ¿Quiénes en este salón? Me cuesta un poquito verlos Pero levanten la mano Los que nacieron antes de 1990 Bastantito ¿Se acuerdan cómo sonaba internet en 1990? Exactamente Y los que nacieron después de 1990 Posiblemente eso no se acuerdan ¿Y cómo suena internet ahora para estos muchachos jóvenes Que nacieron en este siglo? ¿Cómo suena internet? No, depende del playlist que estén usando Depende Cada quien lo pone a sonar como quiere Esa es la diferencia por lo que estamos aquí Ahora las cosas dependen de muchos otros factores Y ya no de una página que nos decía antes Ojo, en duda el acceso libre a internet Ustedes se imaginan que un titular así ahora saliera Son dudas que no caben en nuestra cabeza en este momento Hay cosas que no cambian Señoras y señores Y que nunca van a cambiar Y que no deben cambiar Esto salió como en 1980 Incluso antes de lo que hemos estado hablando Y este señor Covey Hizo esta matriz de administración del tiempo Pero yo la veo y digo No podemos perder de vista Que nuestro trabajo como comunicadores Tiene que seguirse centrando En el extremo superior derecho En lo no urgente Tenemos que dedicar la mayor tiempo La mayor parte de nuestro tiempo Que es prevención Que es anticipando Que es construyendo relaciones Que es reconociendo oportunidades Y que es planificando Ojo que ya también nos ponían el ocio Pero no podemos pasar como comunicadores Nuestra vida Atendiendo crisis y problemas apremiantes Porque no hay tiempo entonces De hacer una labor de estrategia Y de crecimiento para nuestras marcas Esto es muchísima información Y no quiero que la lean todos Porque no nos va a dar tiempo Pero además Porque si hay muchas cosas que hacer Y eso es lo que quiero reflejar aquí Prevenir crisis no es un asunto simple De sentarse una tarde Es mucho trabajo Es mucha revisión Es mucha anticipación Es mucha coordinación Entre muchísimas áreas de la organización Tenemos que mapear las crisis Planificar los escenarios Administrar nuestros recursos Los procesos La infraestructura que tenemos Crear contenidos Crear todas las relaciones Antes de que una crisis suceda Y por supuesto Llevarnos a nuestros voceros Entrenarlos Y ponerlos a simular las crisis Cuantas veces podamos En diferentes escenarios Y bajo diferentes medidas de presión Y hay algo muy importante Que está aquí abajo Que es el dark side Cuando una crisis sucede No tenemos tiempo De enriquecer la página web De ir a hacerle una pestañita De respuesta De cambiar la programación De llamar al técnico No podemos En las crisis Las situaciones son apremiantes Y el tiempo es el recurso más escaso Los dark sides Es lo que tenemos que hacer antes Que ya todo está planificado Pero está oculto En nuestras redes sociales Está oculto en los perfiles Y en caso de ser necesario Simplemente Los llevamos a la luz Y dejan de ser dark Nos resuelven Muchísimos dolores de cabeza Si lo hacemos con anticipación Lo que no cambia tampoco Es tomar acción Es reconocer el problema En cuanto lo detectamos Recolectar la información Mostrar empatía A los afectados Evitar declaraciones comprometedoras Desde el punto de vista ético o legal Tenemos que responsabilizarnos Por el problema Mantener a los stakeholders informados Y reparar la crisis Mientras cerramos ese primer capítulo Pero imagínense ¿Cómo van a hacer todo esto? Si no han hecho esto Preguntas básicas La queja es real Procede el reclamo Puede afectar a más personas La insatisfacción es fácil de resolver Qué medidas puedo tomar De qué forma disemino la información Cómo monitoreo Todas esas son cosas Que hacíamos desde siempre Y tenemos que seguir haciendo No podemos perder de vista Que ahora como todo lo tenemos al alcance Y todo parece ser más liviano Tenemos que dejar de hacer El trabajo de contenido Y la coherencia Es la palabra clave En nuestras comunicaciones Lo que pensamos Decimos Sentimos Hacemos Y no hacemos También Tiene que estar en absoluta coherencia Porque todo comunica Hay cosas que sí cambian Y es lo que Quiero Para lo que quiero referirme En este momento Y escuchando al compañero De la presentación anterior Cuando nos decía Que las marcas Dejaron Por ejemplo De vender refrescos Para vender felicidad ¿Quién ha creado Todas esas expectativas Que tienen estos jóvenes? Estos presentados El mes pasado Por el periódico El Financiero Y nos dice Que el 87% En general De los jóvenes Entre 18 y 30 años Creen que las marcas Pueden salvar el mundo Que las marcas Tienen poder Para hacer un mundo mejor Claro Porque las marcas Están vendiendo Felicidad No gaseosa No es agua carbonatada Es felicidad ¿Y qué pasa Cuando a mí me venden felicidad? ¿O cuando me prometen felicidad? Esa es la expectativa Que me están creando Entonces estamos haciendo marcas Que tienen múltiples frentes Que tienen como un elefante Una pata por allá Otra pata por allá Un gran moco Una cola Y no somos capaces De ver todo ese animal En su gran dimensión Porque nos hemos encargado De hacerla crecer Y crecer Y crecer Creando estas expectativas Y es muy difícil prevenir En un mundo Con tantas expectativas creadas Ese mundo Que hemos creado Desde la comunicación Y desde el marketing Y desde la conceptualización De las marcas Requiere entonces De un modelo integrado Para poder atender Las situaciones Que son adversas Ya no solo es Sentar al gerente general Con el gerente financiero Y el de producción Para ver cómo resolvemos Una crisis En este momento Hay que sentar En la misma mesa Al de redes sociales Al de responsabilidad social Al community manager Al abogado Al de relaciones Con la comunidad Y la mesa Se nos hizo súper grande Pero tenemos que integrarlo Y el de recursos humanos Importantísimo Porque parte De las primeras acciones Es todos los chats internos Que tenemos en la organización Filtrar el mensaje oficial Que vamos a dar Para esa crisis Tenemos que monitorear Ya no solo las veces Que salimos en prensa Nosotros Si mencionaron Nuestra marca O no Es el tono De la comunicación Que se usa En nuestra marca Es en las zonas Donde la gente Está hablando Más de nosotros Son los hashtags Que la gente Está usando Si hay amor Hay odio Hay indiferencia En esos mensajes Y ahora tenemos Las herramientas Para medirlo Pero tenemos que Integrarlo en este sistema Y muy importante Mostrar humanidad Y compasión En todos los mensajes En redes Porque muchas veces Hay un divorcio Entre lo que se define Como corporativo Y lo que baja Al mundo De las redes sociales Porque se piensan Como más Más livianas Más suavecitas Más entretenidas Y el mensaje El contenido Serio Y fundamentado Muchas veces Se queda En esa mesa De discusión ¿Qué creen ustedes Que sería Me devuelvo Una crisis Para una Aerolínea Bueno El peor escenario Para mí Es que un avión Caiga Y haya Un accidente Pues resulta Que esta epidermis Tan Tan delicada Que tenemos Tan sensible Por la Diversidad De mensajes Con los que Adornamos Nuestras marcas Hacen que sucedan Cosas como esta Donde El recurso Del tiempo Y el lenguaje Y ser muy humanos Tiene que ser Nuestra prioridad Resulta que Este niño Harry De ocho años Envió a Boeing Un dibujo Y una carta Donde decía Que él había diseñado Un avión Que podía ser usado No sé Para Mejorar Sus modelos Y entonces Un correo automático Supongo yo De Boeing Que recibe la carta Le dice Gracias Pero Tenemos un equipo De ingenieros Especializados En la construcción De nuestras aerolíneas Y no le estamos pidiendo Su opinión Entonces Harry Que tenía un papá Que era como de marketing Posiblemente Se sintió Harry Y su papá Ofendidos Y entonces Se hicieron en su blog Toda una queja A la falta De sensibilidad Con el aporte De Harry Y Eso Una empresa De aviación Donde Para mí Lo terrible Hubiera sido Un accidente O incluso Un atraso En la salida Que pone a la gente Que pierde conexiones Hizo que toda Su gente Tuviera que abocarse A responder La falta De sensibilidad A un dibujo De un niño De ocho años Pero vean Que lo hicieron Muy bien Y resolvieron Diciendo Que somos expertos En aviones Pero novatos En redes sociales Y que estamos Aprendiendo Básicamente Debería ser El mensaje clave Para todos Aquí todos Estamos aprendiendo Sin importar El tiempo Que tengamos En el mercado El punto Es que somos Hipersensibles Este otro caso En España Donde marketing Ahí entra Como un actor Muy importante Hacen una promoción La gente se siente Ofendida Por el lenguaje Que están utilizando Y vean En la respuesta Estamos de acuerdo Con vosotros Os pedimos disculpas Y vamos a retirar Los packs Otra empresa De Una mueblería Sucede Algo similar Se arma Una conversación En redes sociales Que va escalando A circunstancias Adversas Y la empresa Tiene que llegar A decir Que agradecemos A todas las personas Que han dedicado Tiempo A enviarnos Consejos Sobre redes sociales Y que tomaremos Medidas para mejorar Y ojo Aquí viene otro tema Que quisiera referirme Ellos dicen El consejo De administración De la empresa Lamenta el error Cometido por Nuestro Community manager Y pide disculpas Por el mismo Aquí hay algo Muy serio Y es Que el community manager Se hace un ente Diferente a la empresa Y en redes sociales Eso no puede suceder Quienes están detrás Del contenido Son la empresa No es No es Una empresa Outsourcing Ni es una agencia Es la empresa La que tiene que Comunicarse con la gente Y cuando esto sucede Es porque cometimos Un error grande De ese divorcio Y no estamos Revisando bien Lo que estamos Comunicando Y no estamos Siendo conscientes Del contenido O el pobre Que se quedó Sin trabajo Resulta que Manolo Manejaba La red social De Valentines Y en un país Como España Con la epidermis Del fútbol Tan sensible Manolo se puso A echarle por A un equipo En la red social De Valentines Y se le armó La gorda Y Manolo Tuvo que ser despedido Y además Evidenciado En sus redes sociales Este es un mensaje Para los gerentes Y la gente Que tiene decisión En las empresas Señores No tomen Esas decisiones Basadas en presupuesto No contraten Un community manager Un encargado De redes sociales Porque toma fotos lindas O porque puede hacer Unos gifs preciosos O porque hace boomerangs O porque es barato Hay demasiadas cosas En juego Para que ustedes pongan Ese tesoro De la reputación De su compañía En redes En manos de alguien Que todavía no tiene La preparación El entrenamiento Tengamos mucho cuidado En ese tipo De ahorros Que pueden ser causas De crisis reales Ahora Las crisis reales Todo lo anterior Podríamos Enmarcarlo En el mundo De las percepciones Porque si a mí me dicen Que eso es un mensaje Un poquito agresivo O no Pues yo puedo decir No es para tanto Harry A Harry se le olvida Ahorita cumple nueve Y se le olvida Pero hay cosas Que no Se pueden hacer Y es El tema De la filtración De la información Privada Cuando una información Que fue hecha Con carácter privado Es filtrada Y utilizada Con carácter público Lo que sucede Es que hay Un desbalance En el equilibrio De la persona En la organización Señores Y eso es un delito Hay leyes Que protegen Nuestra privacidad Como usuarios Como consumidores La ley De telecomunicaciones Tiene Todo Un reglamento Para ampararnos Y nos protege De los operadores Y de los proveedores De telecomunicaciones Y también hay una ley Del 2011 De privacidad De protección De los datos De las personas Entonces la organización Tiene que hacer dos cosas Número uno El tema ético Y legal Tiene que concentrarse En la filtración En sí misma No podemos Bajarle el perfil Al tema De la filtración Tenemos que concentrarnos En sus consecuencias éticas Y número dos Sí Lo que se dijo Pero ojo Ya eso no se dijo En el mismo contexto Ya eso no se recibió En el mismo contexto Que se dijo Ya se recibió En una viralización Que cambia completamente El balance Y el orden Establecido ¿Y cuál es el caso Que todos conocemos? Si me pueden poner Por favor Compañeros Yo sé que todos Conocen este caso Todos escuchamos Ah, gracias Todos escuchamos Los audios Y solo Diez segundos De la evolución Que tuvo Este tema Porque la compañía Que estuvo involucrada No cumplió El punto número uno Bueno Bueno, esto es lo que Lo que nos presenta Primero es Poner en manos De las autoridades Un delito Que se cometió De la publicación En todas las redes sociales De una conversación privada Y luego Que eso no se vuelva A suscitar Con nadie A nivel personal ¿Cómo ha ido avanzando El tema personal suyo Con toda esta situación Que ha vivido? Mi vida cambió radicalmente De una persona privada Que se dejaba De su trabajo Y en su hogar Hoy me convertí En una figura pública Ya no puedo salir De la gente Y que alguien me reconozca Su vida cambió Y sí, cierto Están haciendo tazas Y camisetas Y todos hacemos Los memes De que estamos Trabajando No Tra-ba-jando Pero esto es muy serio Señoras y señores Esto le pudo haber pasado Cualquiera de ustedes Esto le pudo haber pasado A su empresa Y es un delito Y es una Gravísima falta A la ética No solo lo que sucedió Sino desde mi punto de vista Tomárselo a la ligera Y Pues darle vuelta Al asunto Con que no es Con que más bien Hoy ya está tomando Partido Y se está beneficiando De la situación Hoy Mientras resolvemos Esta pequeña crisis Abajo creo que Abajo ¿Dónde está? Ahí está Abajo Aquí Sí Allá Allá No Más para acá Más para acá Más Más Ahí Ahí Casi 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 Ahí Ahí está Bravo Gracias Gracias Todavía no he terminado Fíjense Este punto señores Por eso traigo Traigo los dos temas Lo de Harry Es muy bonito Y sí Es una fuga De información Es una fuga De energía Lo de Boeing Es una fuga De energía Porque entonces hace que La gente deje de hacer cosas Del cuadrante superior derecho Importantes Como salvar vidas O mejorar los sistemas En los aeropuertos Por hacer una cosa urgente De responder A un niño Al papá De un niño De ocho años Pero esto sí es Una crisis que sí Realmente existe En nuestra época Y que Como comunicadores Tenemos que tener Muchísimo cuidado Reaccionar o responder Es la gran pregunta Y tenemos cuatro temas Muy importantes Que tomar en cuenta Uno es la velocidad De la respuesta Obviamente no es lo mismo Cuando yo tenía Mi teléfono gris Que ahora es Otra Manejo del tiempo Distinto La calidad De la respuesta No podemos perder La compostura Pongo ahí No podemos perder Los modales Ni enojarnos Ni reaccionar Es Seguir todos los protocolos No podemos perder La empatía Con las personas Que han sido afectadas Y tenemos que tomar Acciones de tres dimensiones Las inmediatas Las ya Las de hoy Las del corto Las del mediano plazo Las del largo plazo Cómo vamos a hacer Para que eso No se convierta Nuevamente En una fuga De energía Y cómo vamos a hacer Para aprender Las lecciones Que nos trajo Esta oportunidad De comunicación Gente Video 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 Todos tenemos A nuestra disposición El teléfono Con cámara Con video Y eso es una fuente Constante De contenido Es Indispensable Que lo usemos También como recurso Para las organizaciones En temas de crisis Usar aliados Pero no Los influencers De moda De farándula O de deporte Tenemos que usar Influencers Expertos Gente que sepa Realmente del tema Que estamos hablando Profesionales En cada uno De los campos Mantener un monitoreo Inteligente No solo contar Publicaciones Sino medir Realmente Las percepciones Del contenido Y asegurar Que esos contenidos Estén disponibles En celulares Muchas veces Tenemos aplicaciones Que no son Responsive Y que Tenemos que adaptar Entonces Para que todo Lo puedan Accesar En el momento Consejos básicos Rápidos Para cerrar Mantener la calma Aunque sintamos Que tenemos El agua Hasta el cuello Vamos a tener El agua Al cuello Si no hemos hecho La tarea previa Hagan la tarea previa Entonces Para que no se les llene Mucho de agua El barco Midan el tiempo En minutos Realmente El mundo Corre muy rápido Todo circula muy rápido Pero nuevamente Si hemos hecho La tarea Lo que tardamos En sacar Los documentos De la computadora Va a ser Lo que necesitemos Reparen El origen De la fuga No se vayan A atender La consecuencia Busquen El origen Inmediatamente Y atiéndanlo Para que no se convierta En crisis posteriores Escuche Y responda Pero no reaccione Eso es muy importante Para evitar Luego arrepentirnos Y crear crisis A partir de la tensión De la crisis original Y muy importante Jueguen limpio No se vale Por la desesperación La premura La tensión La falta de tiempo Cometer algunos errores Recuerden Recuerden que no importa En 1990 O ahora El público Perdona errores Pero no perdona Las mentiras Muchísimas gracias Por su atención Esos son mis datos Voy a hacer un comercial De 10 segundos Próxima De su agencia De relaciones públicas Teletrabajo Es el carbono neutro Y yo les invito A andar con su botellita En el bolso No cuesta nada Y evitamos Mucho plástico Porque el tema ambiental Sí es una crisis real Eso no es Percepción Así es que les invito A ser responsables Con el uso De sus recursos Y con su consumo Muchísimas gracias Y nuestros clientes Son estas lindas empresas Que nos permiten Trabajar con ellos Estoy a sus órdenes Para lo que necesiten Nuevamente les dejo Mis datos En caso de que me requieran Buenas tardes Gracias